La Iglesia es una de las madres que no buscó a sus hijos. Yo no conozco otras madres que no hayan buscado a sus hijos. Y la Iglesia sí, por eso me duele. Pero ciertamente esa Iglesia que desde el Concilio descubrió la revalorización de la dignidad humana, doctrina milenaria, pero en el Concilio, Monseñor de Nevares, Monseñor Nova, Brasca, Devoto, de Goya, Monseñor Esayne que todavía vive, ¿no? Fueron hombres y mujeres de nuestra Iglesia que realmente fueron fieles. Y a mí el testimonio de ellos me daba fuerza para seguir adelante. Y también no dejarme convencer de que había que aceptar la infidelidad de otros hermanos que casi mayoritariamente como institución no fuimos fieles. Yo creo que la actitud de la Iglesia como institución fue escandalosamente cercana a la dictadura. Se me ocurre preguntarte por un poco de tu historia. También para los que no te conocen o están fuera de Neuquén o por ahí han llegado hace poco o están justo en este momento viéndonos en otra parte. Recién ahí cuando tiraste los números ya más de 40 años que estás ejerciéndose. ¿Se dice bien? ¿Es correcto el verbo ejercer? Sí, sí, sí. Hace 44 años que soy sacerdote y hace 43 años que estoy en Neuquén como sacerdote. Yo había venido antes a Neuquén cuando era estudiante. Nosotros lo llamamos seminarista dos años antes, ¿no? No, tres años antes, casi cuatro, en el año 72. Fue la primera vez que vine a Neuquén. Y yo soy de la provincia de Buenos Aires, de La Plata, nacido en La Plata y estudié en La Plata, criado en La Plata, estudié en La Plata y fui ordenado sacerdote, consagrado sacerdote, me recibí, digamos, en La Plata con un arzobispo bastante malamente famoso o conocido que era Monseñor Plaza, Doño José Plaza. Arzobispo en esa época, ¿no? Bravo, Monseñor Plaza. Sí, bueno, él me ordenó sacerdote porque era el arzobispo de La Plata y yo era de La Plata. Y después, bueno, conocí a don Jaime de Nevares siendo estudiante, siendo seminarista, conocí a don Jaime de Nevares y vi, y entonces por él conocí Neuquén y vine a Neuquén y vi una manera de ser iglesia que a mí, con otros compañeros, entré a una iglesia que esperaba a la gente que viniera en una iglesia que iba a la gente no para ayudarla, entre comillas, sino para compartir lo que le pasaba. Lo que yo había estudiado, que decía Jesús de Nazaret, vayan y denle ustedes de comer, le decía a los primeros discípulos, los primeros cristianos, los primeros apóstoles, cuando le pedían que Jesús se desentendiera de la gente, él decía, no, vayan y denle ustedes de comer. Una iglesia que Juan XXIII, ya en la década del 60, decía hay que abrir las ventanas para ver lo que pasa afuera porque adentro nos estamos enfermando por el encierro. Una iglesia que hoy el Papa Francisco dice, una iglesia en salida, una iglesia samaritana, solidaria, hospital de campaña, que toma la vida de la gente como viene, no selecciona. A Francisco lo conocías de antes, me imagino. Sí, 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 lo conocía. ¿Y notaste que él tuvo un cambio? Yo recuerdo que él tenía como otro discurso cuando, de hecho estaba muy enfrentado al primer gobierno de Kirchner. Sí, yo cuando lo eligieron, un colega tuyo, el día que lo eligieron, me preguntó qué te parece y yo le dije, mira, es menos de lo mismo. Pensando en que no iba a ser, digamos, ese papado que llevaba, ese pontificado, esa manera de conducir la iglesia del Papa Benito XVI, alemán y conservador y demás, pero no pensé que iba a ser el Papa que soy. Estoy gratamente, estoy muy contento de haberme equivocado. Me parece que es un hombre que tiene una propuesta de ser iglesia y de humanidad, tiene una propuesta que nosotros, y cuando digo nosotros, digo los católicos, tenemos que, por lo menos mayoritariamente, empezar a seguirlo. Porque hay muchos sectores de la iglesia que lo siguen en todo el mundo, pero la mayoría de los sectores, algunos sectores minoritarios lo cuestionan y algunos abiertamente. Pero la mayoría, hasta ahora, lo hemos aplaudido al Papa, pero no nos hemos puesto. Hay que dejar de aplaudir y meter las manos en el barro y empezar a hacer lo que él propone. Porque lo que él propone es ponernos al servicio de la humanidad tomando la vida como viene, y no siendo los jueces o los fiscales de las conductas humanas, sino los hermanos que tratamos de hacer más linda la vida de los pobres y de los pueblos pobres y de los pobres de los pueblos. Me decías que trabajaste con, bueno, que te había traído Jaime. Claro, en Don Jaime de Nevare, hace ya 40 años, vi esa iglesia y entonces me di cuenta de que en cualquier rincón de la tierra se podía hacer la iglesia que hoy el Papa propone para todo el mundo, pero que en ese momento no era fácil encontrar. Entonces, otra circunstancia, la dictadura militar me trajo a Neuquén. ¿Por qué digo que la dictadura militar? Porque fui un perseguido de la dictadura militar. Nunca he tenido ninguna participación en ningún grupo ni partido político, nunca he estado en política partidaria, pero siempre, gracias a Dios y gracias a los pobres, siempre entendí, también gracias a mi familia, ¿no?, que es una familia de trabajadores y de trabajadores pobres, aprendí que para un ser humano estar al lado de los pobres no era un problema, sino era un compromiso. Y para un cristiano era la posibilidad de ser cristiano. Para un sacerdote era el sentido de ser sacerdote, estar al lado del pueblo, al lado de la gente y al lado de los pobres. Y entonces, eso me llevó a, de estudiante y de joven sacerdote, hace 44 años, a ponerme en esa postura, insisto, no porque, porque lo necesitaba y son los que me ayudaron a encontrarle sentido a mi fe cristiana y a mi ser sacerdotal. Eso fue muy mal visto por la dictadura. Claro. Por una cuestión, digamos, yo trabajaba en la cárcel por defender los presos comunes que eran víctimas sociales y entonces lo mezclaron con cuestiones políticos partidarias y bueno, comenzar también por denunciar negociados y corrupción de las fuerzas militares y de seguridad en la última dictadura de Lanuce y en la última dictadura de Lanuce o mejor dicho, en la dictadura de Lanuce pero no en la criminal de Videla, ¿no? Y entonces, cuando asume la dictadura de Videla fui considerado el nefasto medio de comunicación que se llama La Nueva Provincia en Bahía Blanca titulaba, ponía una lista de marxistas peligrosos y terroristas y yo estaba en tercer lugar. ¿Eso la nueva provincia lo hace cuando los días del golpe, los días previos? Previos al golpe. Previos al golpe. O sea, ya estabas marcado y tenías que... Sí, sí, sí. Yo, cuando volvió la democracia pedía, como se puede pedir ahora la data que se llama la información que tenían los servicios de inteligencia en la provincia de Buenos Aires y pedí que me dieran la información que había sobre mí en la fuerza de seguridad de los servicios de inteligencia en la provincia de Buenos Aires y me dieron 200 hojas. Lo terrible de esas 200 hojas es que estaba catalogado en todas las clasificaciones que tenían terrorista peligroso, terrorista en todas las clasificaciones las chicas que atendían se reían un poco porque me empezaron a buscar y aparecían todos los fiches y cuando pedí todos los datos yo los guardé porque parece mentira la documentación que tenían estos personajes criminales por ejemplo, sobre mi persona son irrisorios, daban risa porque recortes de diario no sé qué declaración porque había firmado porque había firmado una solicitada en defensa de los derechos humanos todas esas son las pruebas de mi terrorismo ¿Hacemos un corte? Vamos rápidamente a un corte y seguimos en la parte final en la charla con Rubén A Macri, a Gutiérrez, al Peche y Quiroga bajen las armas cense todo tipo de represión les pedimos que bajen las armas les exigimos que bajen las armas y les advertimos que si no bajan las armas se las bajaremos nosotros y se las bajaremos sin violencia pero con lucha como hoy y como siempre A Sandra y a sus hijas gracias por darnos caricias al corazón al permitir sentirnos todos abrazados por el amor eterno ya en la vida de nuestro pueblo en la vida de todos los que luchan Carlos Fuente Alba gracias compañeros para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica para formarnos colectivamente y disputar del sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado te invitamos a ser parte afiliate Aten Capital en las aulas y en las calles nuestros lugares de lucha así está en mi corazón en las aulas y en las aulas Hoy, Cipro Zapune pone en debate qué salud queremos para nuestra población En la legislatura esperamos que todos los sectores políticos y organizaciones den su opinión El Poder Ejecutivo hace dos años impuso un modelo de salud que no se discutió Las consecuencias fueron el debilitamiento del sistema público de salud y las condiciones laborales La ley de carrera profesional está abierta para su discusión Impedir su discusión es condenar al sistema público de salud a un progresivo deterioro